Hoy en día, los jóvenes dejan de luchar por sus sueños y pasan más tiempo con las redes sociales. Hoy vamos a conocer la vida de dos chicas que luchan por sus sueños, la música y la gimnasia. Estos sueños parecen muy distintos, pero tienen mucha química entre sí. Nuestra primera historia es de una chica que lucha por sus sueños, convertirse en una gran pianista. Ella es Inés. Nació el 17 de julio de 2002. Desde muy pequeña ya era una niña muy inquieta. Le gustaba mucho pintar y bailar al escuchar música. Es una niña muy alegre y de sueño. Es muy responsable en sus tareas. Es muy exigente consigo misma, a veces demasiado. Entre sus aficiones está el deporte. Practica el sealdón, que le encanta, ya que contiene los tres deportes que más le gustan. También le gusta mucho dibujar, cosa que hace muy bien. Y pintar, que la verdad fa mucho. Y sobre todo, le gusta la música. Le gusta mucho escuchar música. Y sobre todo tocarla. Ya que toca el piano y está acusando primero de enseñanza profesional en el conservatorio. Y es de sus aficiones favoritas. A los cuatro años yo empecé a tocar el piano con mi madre, pero ella vio que no adelantaba nada porque es diferente dar clases con tu madre que con un profesor. Así que a los ocho años, que es con la edad que se puede entrar al conservatorio, me apunto. Inés es una gran alumna. Muy maja, muy estudiosa, muy inteligente y muy humilde. Eso es muy bueno. Porque le vale mucho, pero nunca va a intentar demostrarlo. Es una persona muy abladora, muy simpática, muy alegre. Pero lo que a mí más me gusta es que es muy estudiosa. Se toma las cosas muy en serio, intenta trabajar muy bien, cosa de lo que yo estoy muy contenta. Pues para mí Inés es una gran amiga. Siempre me apoya. Es de mi trabajadora, como ha dicho. Es muy alegre, muy divertida. Y le gusta mucho lo que hace y tocar el piano es una cosa de ellas. Y lo hace muy bien. Yo al día estudio de hora a dos horas el piano, aunque depende de las extra escolares que tenga ese día. Pero mis profesores dicen que tengo que estudiar más tiempo. A mí Inés es una gran amiga. Siempre está a mi lado, siempre me apoya. Es muy trabajadora. Le gusta mucho tocar el piano, que lo hace muy bien. Y yo creo que es una amiga muy honesta, muy amable, muy divertida, muy alegre. Y espero que siempre sea de Avega. ¡Gracias! 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 Yo antes de una audición lo que hago es intentar relajarme y pensar en otras cosas que no sean negativas. Cuando más nerviosa estamos yo y mis compañeros es cuando estamos a punto ya de salir, nos están sudando las manos, pero una vez que ya estamos en el escenario se te pasa todo. Están toda la gente aplaudiéndote, tus compañeros, tus profesores, animándote y eso te anima mucho y te hace muy feliz. Entonces pasa por todas. También, antes de una audición tenemos que estar unas tres o dos horas antes para calentar, hacer unos pobres de escalas. Matilde y yo hemos sido amigas desde infantil, pero en primaria nos separaron hasta el año pasado que volvemos a estar juntas de nuevo. Nuestra siguiente y última historia es la de una chica llamada Matilde, que lucha por ser una gran deportista. Matilde nació el 14 de noviembre del 2002. Desde muy pequeña ya era una niña muy alegre. Le gustaba dibujar y bailar. Es muy responsable y divertida. Entre sus aficiones está la música. Adora escucharla. El baile, que le encanta. El arte, que se le da muy bien. Y sobre todo el deporte, que es su mayor pasión. Su deporte preferido es la gimnasia rítmica. Actualmente está compitiendo en el nivel de federación y es el deporte al cual le dedicamos tú. Yo empecé a hacer gimnasia con 7 años. Fue cuando me apunté a las extraescolares del colegio. Y ya con 8 decidí que quería algo más. Y pasé al club. Pasados unos años, que estábamos en perfeccionamiento, que es antes de competir, un nivel antes de competir. Decidieron hacer un conjunto. Y yo estaba en ese conjunto. Fue con 10 años más o menos cuando empecé a competir. Fue justamente con el conjunto de este mayor. Matilde es una niña callada, vergonzosa. Pero cuando la conoces a fondo y ya tiene confianza contigo, pues se abre, habla más. Pero si no, soy muy calladita y muy buena chica. Bueno, aunque la conozcas, aunque la conozcas también es muy buena niña, pero es bueno. Y en gimnasia se le da muy bien. Y tiene mérito llevar todo en los estudios. Yo cada día entreno más o menos de 2 a 3 horas. Y a la semana entreno de 8 a 9 horas. Matilde es una chica muy buena, es muy risueña, muy responsable. Cuando viene aquí a entrenar está muy concentrada en lo que tiene que hacer, en el trabajo. Ayuda a todas sus compañeras, en especial cuando no les sale alguna dificultad o algún manejo de un aparaturo. Y ella sí, está siempre dispuesta a ayudarlas. Y bueno, qué decir que Matilde es súper responsable y muy buena compañera. ¡Gracias! 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 de salir a competir antes de entrar al tapiz para empezar a competir. Lo primero que hago es practicar las cosas más complicadas, el lanzamiento, las dificultades. Y luego es cuando viene mi entrenadora y me dice, sécate las manos que estás a punto de salir. Empezamos a hablar sobre no ponerme nerviosa, que me salga todo. Y ya el momento que es a un paso de salir a que me llamen, es cuando más nervioso estoy, empiezan a sudar mucho las manos, pero en cuanto doy el paso y oigo a mis compañeras gritando los ánimos y diciendo cosas bonitas sobre mí, es cuando me pongo feliz y muy aburrida. Bueno, qué decir de Inés y de Matilde, pues que son dos alumnas ejemplares, dos alumnas maravillosas, yo las quiero muchísimo porque son las dos un encanto, perfeccionistas, responsables, estudiosas, constantes, muy participativas, sumamente educadas. Y bueno, pues eso, que son una maravilla de niñas, que ha sido un placer para mí como maestra y del mismo modo para todos mis compañeros teneros como alumnas. Que sigáis así y que luchéis por vuestros sueños, que estoy segura que los conseguireis.